Yo soy Margaret Williams, pero tú me puedes llamar, Mecca. ¿Qué pasa? ¿Eres mexicana? Soy gringa de Texas, pero mi nana era de Monterrey. Y tú eres Manuel Arroyo, mano derecha de Pablo Azcárate. El embajador habla maravillas de ti. Le trajo a Londres antes que su propio equipaje. ¿Cuándo sabes? Yo, por el contrario... Sé mucho de mucha gente. Sé, por ejemplo, que aquí solo se cree en lo que cuenta el cónsul inglés en Madrid, que es medio facha. Las checas, los paseos, las barbaridades de los incontrolados. Mientras hacen oídos sordos a las masacres de la España liberada. ¿Quién eres? Yo trabajo para el gobierno de los Estados Unidos. Pero ahorita solo estoy hablando por mí. Mi país solo dice cosas buenas de la república. Como todas las democracias liberales, ¿no? Pero yo simpatizo con España. Sí. Pese a las atrocidades que cometen en nombre no sé qué de revolución, yo simpatizo con lo que ustedes llaman subcausa. Al fascismo hay que pararlo. Y hay que hacerlo ahora, en España, antes de que sea demasiado tarde. Así que he decidido implicarme personalmente. Diga lo que diga mi gobierno.